Y hay que agradecer también al doctor López Rossetti por el libro que me dejó Historia Clínica, la salud de los grandes personajes a través de la historia Y tenés, mira, a Jesús, a Juan Domingo Perón, a San Martín, a Che Guevara, en fin Un montón de gente que ha hecho de la historia nacional y universal Y cuáles eran las afecciones de la salud de cada uno El frasco más grande es el de Napoleón, ¿no? Y por algo será, y el de Perón, mirá No, Perón tenía próstata, todos los hombres tenían No, no, tenía cáncer de próstata, Napoleón tenía todo Todo lo que te puedas imaginar, murió en la isla de Santa Elena, probablemente envenenado, ¿no? Entonces es difícil hablar de sus procedimientos gástricos, es difícil Y de un libro pasamos al otro porque te presentábamos hoy Economía contra mano, cómo entender la economía política de don Alfredo Sayat El gran Alfredo Sayat y el informe tiene como ancla justamente uno de los capítulos del libro En donde se hablan de las corridas en el gobierno de CFK de Cristina Fernández de Kirchner Seis, más puntualmente, seis situaciones a estudiar, a desentrañar y a conocer si es que no lo habías hecho Vamos a verlo El dólar Julio, octubre de 2007 Elecciones presidenciales Monto en millones de dólares 7131 Abril, julio de 2008 Crisis con el campo Monto en millones de dólares 10.393 Septiembre, octubre de 2008 Caída del Lehman Brothers Monto en millones de dólares 6.561 Diciembre de 2008 Julio de 2009 Fin de las AFJP Elecciones legislativas Crisis internacional Monto en millones de dólares Enero, abril de 2010 Crisis en el Banco Central Monto en millones de dólares 5.262 Abril, octubre de 2011 Elecciones presidenciales Monto en millones de dólares 17.545 17.545 Verde, yo te quiero verde Sí, sí Yo te quiero verde Ay, ay, ay Yo te quiero verde Sí, sí Yo te quiero verde Bueno, a ver Alfredo Contanos un poco el contexto El porqué Y cómo repercute hoy Cuando uno observa estas cifras Y dice seis corridas Y entonces haces una evaluación De un primer gobierno Son 48 meses 30 meses Del primer gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Vivió situaciones de estrés cambiarios Es de una dimensión Pocas veces Vistas en los gobiernos Democráticos anteriores La tensión Que se vive en la economía Si vos tenés que Permanentemente Te van sacando dólares De las reservas ¿Por qué? Por especulación Porque buscan la devaluación Porque Piensan que A partir de Lo que dicen Los llamados gurúes De la city Vas a tener problemas económicos Fíjate el costo para la economía Son alrededor Poquito más de 60 mil millones de dólares Las seis corridas En total En total Fueron casi 80 mil millones de dólares Imagínate Digamos Es un trabajo Y un análisis Si querés Contrafáctico Que es de especulación ¿Qué quiero decir? Si no hubiese ocurrido La mitad La mitad De todo ese capital Que dejó la moneda nacional Fue a dólares Algunos dólares Que se fueron del exterior Otro a colchones Otra a caja de seguridad Hubiesen Se hubiesen volcado A la economía Hubiesen Entrado A la reserva Del banco central Hoy En lugar de 45 mil millones de dólares Habría alrededor De 90 mil millones de dólares Te da muchísima más fortaleza Implica que Cualquier crisis Del exterior Tenés muchísimas más Espaldas Para poder enfrentarlas A la vez Ese capital Se hubiese reinvertido En el país Generando Puestos de trabajo Más crecimiento Todo esto Hay que entenderlo De lo que significa Y el costo Para la sociedad Y para la economía De la fuga de capitales Y un último dato importante Ese sistema cambiario Que permitía Estas compras de dólares En el 2012 En el 2011 Perdón El 12% del total De la población Compró dólares Desde un dólar Hasta millones de dólares El 12% ¿Qué significa? Cuando yo te hago Toda esa descripción Y que solo el 12% Crea un régimen cambiario Profundamente inequitativo Para toda la sociedad Porque si vos agarrás Y decís Bueno Toda la sociedad Tiene la posibilidad De si ese dinero Hubiese volcado A la economía Estarían todos mejor Y fundamentalmente Los sectores Que no tienen excedente De capital Para comprar dólares Por eso digo Que ese sistema cambiario Ultraliberal Era profundamente Inequitativo Para toda la sociedad Digamos Para la mayoría De la sociedad No para ese 12 o 15% 12% Que fue en el 2011 Privilegiado Con excedente de capital ¿Puedo hacerte alguna pregunta? Sí, sí, sí ¿Cómo se genera una corrida? ¿Hay un rumor? ¿Se ponen de acuerdo Los grandes compradores? Porque hay que tener Suficientes pesos Como para hacer Esas operaciones Cada una de las corridas Tiene disparadores diferentes Por eso acá En el informe Se mencionaba Y uno de ellos Pudiera ser Bueno La crisis Cuando fue con la del campo O el fin de las AFJP Entonces ahí hay una reacción Del poder económico local Y entonces dice Ah no, bueno No nos gusta Entonces nosotros vamos Y compramos dólares ¿Por qué? Porque es una forma De protesta Porque es una forma De supuestamente Preservar su capital Y por consiente De debilitar al gobierno Toda corrida Toda fue de capitales Desde lo que fue Los golpes de mercado De Alfonsín Hasta lo que fue La caída de la Rúa Siempre busca El disciplinamiento Del poder político Y por consiente Debilitarlo Apretarlo La mayoría De ese dinero ¿Dónde va a parar Al capital financiero A la especulación? Bueno, sí Parte fuga Digamos al exterior Con depósitos En el exterior Otros como te decía Pueden estar En las cajas De seguridad En un momento Estuvieron en depósitos En plazos fijos En dólares Después empezaron A bajar Con el miedo Que se instala La economía También trabaja Y los economistas De la CITY Trabajan Con el miedo De la sociedad Es lo que se denomina La economía del miedo Que te paraliza Y te genera El miedo Y el temor A lo que va a venir Que siempre te plantean Que lo que va a venir Es malo Y por consiguiente Buscan Que vos tengas Las posiciones Más conservadoras Y por consiguiente Bien sumisas Frente a los intereses De los poderosos Lo que va a venir ahora Es buenísimo Es un corte genial No te lo podés perder Todo lo que se promociona Allí adentro es bárbaro En el bloque que viene Estamos hablando De política internacional Elecciones ya En Estados Unidos Después te contamos Cómo viene la mano Estoy verde No me dejas salir